Ok Ok, ok. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos, conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Es amor. Y es que contigo soy yo. Y es que contigo soy yo. Amor es amor. Amor es amor. Amor es amor. Amor es amor. Y entre miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Amor es amor. Y entre miradas infinitas y momentos difíciles voy a estar con lo que quiero darte. Mi amor es lo que puedo darte. Amor. Amor es amor. Amor es amor. Amor es amor. Amor es amor. Gracias por ver el video.